Deja de llamar, yo estoy aquí tranquilo Tomando unos tequilas, con dos buenas amigas Tocando mis canciones, muerto de la risa Recordando esas frases, esas frases benditas Que yo era el amor El amor de tu vida Que tú me serías fiel, para toda la vida Yo te tengo una frase, pa' que te acuerdes de mí Eres un problema menos, una película menos Unos celos menos, un showcito menos Un enredo menos, una tóxica menos Por la que voy a sufrir Y eres un problema menos, una película menos Unos celos menos, un showcito menos Un enredo menos, una tóxica menos Por la que voy a sufrir Y esta frase es para ti Que no valoraste nada Ahora tú vas a sufrir Ahórrate la llamada Que yo era el amor Que yo era el amor Un celos menos, un showcito menos, una tóxica menos Un enredo menos, una tóxica menos Un enredo menos, una tóxica menos Por la que voy a sufrir Y esta frase es para ti Y esta frase es para ti Y que suene la banda Que suene bonito Andrés Felipe Bien despechado Por tóxica, mi amor Altyazı M.K.